Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hay ciertos programas que podríamos denominar hacks o no. Lo cierto es que son programas que hacen, en los programas habituales, hacen algunas acciones de manera automática que no gustan esos programas habituales. Hoy vamos a ver uno de estos, pero para esto tendrás que apuntarte en el curso de LinkedIn. Vamos a ver LinkedIn Helper. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Pues vais a ver que con un perfil, evidentemente no con el mío, con un perfil imaginario, vamos a instalar LinkedIn Helper y vamos a hacer funcionar LinkedIn Helper con una herramienta esta que te permite llegar a cualquier persona del mundo que tenga perfil de LinkedIn, te permite hacerle llegar un mensaje sin pagar nada, te permite hacerle llegar por segmentación un mensaje personalizado o te permite conectar con quien tú quieras de manera automatizada, imagínate, hasta con 100 personas diarias de manera automática. ¿Tiene buena pinta? ¿Funciona? Aunque a LinkedIn no le guste mucho. Pues esa parte del hack es la que vamos a ver en este curso de LinkedInTutorial.es. Os avanzo un poco, lo vemos ahora y adelante con el hack de LinkedIn Helper. Bueno amigos, vamos a ver esta herramienta. Esto es un perfil que yo he hecho, es un perfil fantasma, es un perfil en el cual puedo jugar con él, puesto que en estos momentos es un perfil que no existe, que me he inventado. Y lo que vamos a hacer es primero descargarnos la aplicación. Para descargarlo en la aplicación LinkedIn Helper, que insisto, es una herramienta para poder hackear, para poder usar LinkedIn, para poder enviar un mensaje a quien queráis, cuando queráis, y para incluso, bueno, tiene múltiples posibilidades, incluso bajar bases de datos, segmentar, etc. Problema número uno, que si LinkedIn nos pilla, os puede bloquear, puesto que no es que sea una herramienta autorizada, es que simplemente no está, no existe. Problema hace scrapping, que además, ya lo veréis, que hace como si fuera una persona, cuando realmente lo que hace es, bueno, unos movimientos automatizados, que vais a ver cómo funcionan. Lo primero de todo hay que irse a, no sé si sabéis si usáis, primero hay que usar el Chrome, o sea que hay que ir a personalizar el Chrome, tenemos que ir en el botón derecho, los tres botoncitos de la derecha, ir ahí donde pone más herramientas, y ir a extensiones, puesto que LinkedIn Helper es, pues sí, lo has adivinado, una extensión. Buscamos extensiones, si no las encontramos, que aquí no está, nos vamos aquí abajo a la izquierda y abrimos el app Chrome Web Store, buscamos aquí LinkedIn Helper, LinkedIn Helper, LinkedIn Helper, yo insisto en que, bueno, os arriesgáis, si los hay de alguna manera un tanto exagerada, a poder, que es lo que es la cuenta, ¿no? No es ninguna ilegalidad, pero ya veréis cómo trabaja LinkedIn Helper, lo vemos aquí, trabaja automatizado en LinkedIn, lo añadimos a Chrome, decimos que sí, añadimos la extensión, y aquí arriba vais a ver la extensión como señala que pone LH, que son las siglas de LinkedIn Helper, hasta ahí todo bien, está puesta, la veis aquí arriba, ya la tenemos en Chrome, simplemente aquí arriba, y abrimos nuestro perfil de LinkedIn, refrescamos el perfil de LinkedIn, y LinkedIn Helper automáticamente, si no tendremos que acceder a través de ellos, va a detectar que estábamos abriendo un perfil de LinkedIn, de este perfil que estamos usando, para que os pueda enseñar cómo funciona, y pulsamos sobre LinkedIn Helper, que veis, ya se acaba de meter dentro, el principio será, creamos una cuenta, o hacemos un login, en este caso crearemos una cuenta, pues yo voy a hacer un login, puesto que tengo ya los logins hechos de esta cuenta, y si no, bueno, creamos la cuenta, ¿vale? A partir de aquí, repetimos la contraseña, todo este espacio lo vais a ver borroso, cuando yo os lo meta, voy a poner el nombre inventado, a ver la contraseña, a ver si me sale bien a la primera, primer nombre, perfecto, Henry, y vamos a inventarnos ese segundo nombre, hemos puesto la contraseña de un Gmail para que nos envíen la confirmación, dice que ya existe, porque es verdad que ya existe, entonces me voy a logar con él, la primera vez es muy simple, simplemente, si no existe, pues os logáis, en lo que estoy haciendo yo ahora, aunque este salto es muy posible que lo vaya a saltar, os lo hagáis con una cuenta de Gmail, que es la cuenta que mediante la cual vosotros tenéis, si puede ser el perfil de LinkedIn, enviamos, estamos dentro, no os asustéis al ver esto, puesto que simplemente es la zona de compras, vamos a cerrar esto, mis instalaciones, mis licencias, es un poco liante, ya lo veréis, pues, voilà, aquí a la derecha tenemos la licencia de prueba que expira en 14 días, colapse, colapsa es colapsar, pulsas, se pone enterito todo este tema, bueno, vamos a empezar en esta primera lección sobre cómo hacer hack a través de LinkedIn Helper, vamos a hacer una visión de por encima de lo que se puede hacer con LinkedIn Helper, esto está hecho en Rusia, Made in Russia, solo quiero deciros que son muy serios, que les pagas y que efectivamente funciona muy, pero que muy bien, os avisan si LinkedIn da algún problema, LinkedIn también te avisará, en fin, tenemos estas siete opciones de aquí arriba, voy por partes, la primera es invitar a segundos y terceras conexiones, la segunda es autovisitar a perfiles, pues, porque te interesa visitar a 100 perfiles diarios para que se fijen y te devuelvan la visita, la tercera es extraer perfiles, extraes una base de datos, la cuarta es añadir tu firma en los mensajes manuales, o sea, los mensajes que envíes por LinkedIn, pues, ya le puedes, automáticamente le añades una firma, pues aquí, pues, Henry, CMO de cualquier empresa o incluso clic aquí, haz clic aquí para ver mi último PDF sobre X u otra cosa. En quinta posición, autoseguidor de perfiles, es el típico autoseguidor, autofollower, que también está en otras herramientas, o sea, tú le dices, quiero visitar, quiero autoseguir, quiero seguir, quiero pedir amistad, por decir de alguna manera, y seguir a los perfiles que sean directores de marketing de Alemania, de empresas de alimentación, pues, simplemente las seleccionas, luego veremos cómo se hace. Sexta opción es enviar un email, o sea, un mensaje a segundos y terceros contactos, esto en el email marketing de LinkedIn vale dinerito, y esto lo haces gratuitamente a través del LinkedIn helper, si no te pillan, email a segundos y terceros contactos, o sea, enviar un mail a través del sistema interno de LinkedIn a quien te dé la realísima gana. Séptima posición, bueno, pues, las conexiones y volvemos a la primera. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer la primera. En la segunda, veis aquí, que pone invitar a segundas y terceras conexiones, está colectar e invitar. ¿Cómo funciona LinkedIn helper? LinkedIn helper primero colecta de LinkedIn a quien quieres invitar, y cuando tengas un cierto número, hasta mil, te permite empezar a invitar. Eso sí, ahora quizás queda un poco extraño, pero luego lo veréis cuando vayamos haciéndolo. Luego, el mensaje, colectamos y lo enviamos. Aquí lo mismo, colectamos y podemos incluso hacer un endose de características a nuestros, podemos invitar a las primeras conexiones a que se metan en un grupo, que es lo que vamos a hacer ahora. En cuarto lugar, podemos conectar con todas las segundas conexiones para búsqueda. Podemos hacer una serie de cosas. Lo primero que vamos a hacer es invitar a segundas y terceras conexiones con este perfil, y luego en otra clase vamos a ver lo segundo. Podemos enviar también un mensaje a primeras conexiones, vamos a hacer las dos cosas, y vamos a mirar, vamos a funcionar como funciona, colectar. Para colectar tenemos que ir a búsqueda de gente, vamos a búsqueda de gente, elegimos nuestro target, entonces a partir de aquí nosotros nos sale simplemente el target. Imaginaos que yo quiero enviar un target a todos los filtros, me pongo arriba en todos los filtros, y digo yo quiero buscar gente de segundo nivel que esté en España, que sea del sector de, por ejemplo, marketing y publicidad, o del sector hostelería, mejor dicho, y podría elegir idiomas, podemos elegir universidades, podemos elegir intereses, vamos a decir simplemente que en el cargo sean directores, ponemos aquí director, abajo. Podemos también elegir por nombres, como si quieres felicitar el día de San Juan y poner el nombre Juan aquí abajo. Una vez tenemos esto, ponemos el botón aplicar, y lo que va a hacer automáticamente es buscarme todos los perfiles que concuerdan con esto. Aquí veis una serie de nombres, y veis que salen 2183 resultados con las características que yo le he puesto. Y ahora sí, viene la parte de la derecha, el colectar esta información. Entonces, voy a colectarla, pero me va a decir, me sale todo esto, me dice, ¿en qué lista? Pues yo creo una lista que sea directores hostelería, SP, España. La creo aquí abajo. ¿Veis? Directores SP. Y en esta lista, me está colectando, veis que pone already collected, empieza a colectar, va haciendo scrapping, va buscando todos y los va metiendo. Ya tengo 10, así hasta 1.000. Entonces, luego puedo ver los que he colectado y luego puedo abrir la lista de estos prospectos. Fijaros que lo que he hecho ha sido simplemente colectando el botón de la izquierda. Porque cuando los haya colectado y haya llegado a 1.000, que es el tope, podré empezar a invitarlos. ¿Vale? Pero antes tendré que escribir un mensaje. Me voy a parar de colectar. ¿Vale? Nos hemos quedado en 30, me paro. ¿Os habéis fijado? Me he parado. Cuando quiera seguir, podré seguir en esta lista, colectando. Está automáticamente, esto que veis a la izquierda, no lo muevo yo, lo mueve la máquina, lo mueve el LinkedIn Helper. Pero voy a crear el mensaje. He apretado aquí abajo el mensaje, lo veis, colect y message. En el mensaje, ahí está gran parte de su, vamos a cerrar el de esto. Pues es como un, a mí me suena mucho a LinkedIn, ¿no? Le pones, hola. Aquí puedes elegir los campos. Nombre, apellido, compañía, posición, localización, número de seguidores, industria. Y tú puedes decir, hola, pones first name. Hola, Juan. He visto tu perfil, mentira podrida. Y veo que estás todavía en nombre de compañía. Compañía. Vale. Punto. Aparte, me gustaría mantener, estar en contacto, por ejemplo. Aquí ya viene a gusto de consumidor. Si estamos intentando hacer una visita, pues estar en contacto por si puedo ayudaros. Un saludo. Punto y pelota. ¿Qué estamos haciendo? Hemos puesto, tenemos unos caracteres mínimos y hemos puesto, hola, nombre de campo, nombre. He visto tu perfil y creo que estás todavía en nombre de empresa, ¿no? Me gustaría estar en contacto. Estamos haciendo simplemente, vamos a un preview, ¿vale? Entonces, hola Bill, menina de infundation. Esto es un ejemplo. Lo guardamos. Vale, cierro. ¿Veis que queda grabado aquí? Vale. Ahora, hemos, acordaros que hemos colectado solamente 40. ¿Vale? Podríamos haber colectado 100. Ahora llega el momento de que tenemos colectado esto y tenemos el mensaje ya hecho de invitar. Pues me voy aquí arriba a Invite. Es un lío de programa de narices. Desde luego el tema del look and feel, estos rusitos, tela marinera, pero el programa es excepcional. Invito, invito y automáticamente empieza a invitarme. ¿Qué hace? Yo no estoy tocando nada ahora mismo. Lo que hace es uno a uno todos los perfiles que están guardados, estos 30, hace automáticamente como que los ve, los pasa de arriba a abajo. Fijaros, el perfil lo sube, baja, hace como que lo ve, está un pelín, un rato. ¿Veis a la izquierda que sale un cuadro? La siguiente acción pasa al cabo de unos segundos, se fija en el perfil y después automáticamente hace, mira los cargos que tiene esta persona. Y luego al cabo de dos segundos hará saltar el invitar y pone el texto. Fijaros, yo no estoy escribiendo, lo hace él automáticamente. Fijaros que ya pone todos los datos que hemos puesto. Hola, perfil de nombre. He visto tu perfil y veo que estás todavía en, pone el nombre de la empresa. Y, bueno, pues simplemente automáticamente lo que hace es escribir de manera automática como si fuera un humano para evitar que LinkedIn se dé cuenta. Una vez hecho esto, envía la invitación, espera un poco, respira un poco, envía la invitación y ya tenemos un invitado. Fijaros que aquí abajo a la izquierda, a la derecha de vuestras pantallas, veis que pone en cola y hay 39 y 1 invitado. ¿Os dais cuenta? Y ahora espera 40 segundos para hacer el siguiente. Así hasta 100 cada 24 horas. Vamos a parar la invitación. ¿Por qué hace esto? Porque emula lo que haría una persona humana. O sea, visitar un perfil hasta ver que se trata de un perfil válido para posteriormente escribirle una nota de invitación y acto seguido invitarle. Hago colapse aquí y lo dejamos para el próximo curso sobre LinkedIn Helper de Hacking sobre LinkedIn. Es algo complejo puesto que está hecho en Rusia, es difícil de manejar, es algo engorroso, pero una vez le has cogido el truco, es fabuloso. Una cosa, si el tema de este programa, si lo usas, corres el riesgo de que LinkedIn te bloquee la cuenta. Eso sí, por eso lo hago sobre un perfil fantasma, pero lo cierto es que te puede bloquear la cuenta. Yo creo que antes te avisarían. En cualquier caso, debo de advertírtelo, puesto que no deja de ser un programa hack que a LinkedIn no le gusta mucho. Quedas advertido. Nos vemos y seguimos hablando de LinkedIn Helper.